Lente Regional, noticias y opinión. En el marco del respeto a la Constitución y a la ley, del respeto a la institucionalidad. Eso lo celebro con los estudiantes de la Universidad de la Amazonia que siempre han dado muestras de cordura, de respeto en estas marchas que se organizan. En segundo lugar, seguimos diciéndole al país que necesitamos 500 mil millones de pesos, pero que hagan base presupuestal para gastos de funcionamiento y poder garantizar terminar la vigencia del 2008 sin ningún inconveniente. En tercer lugar, que seguimos con las puertas del diálogo abiertas con el Gobierno Nacional. Le solicitamos muy respetuosamente convocar una mesa de unidad nacional donde participamos con los estudiantes y podamos desde allí esbozar las soluciones de orden estructural y coyuntural que requiere la solución de este déficit que se arrastra por varias décadas con ocasión de la expedición de la Ley 30 de 1992, que es la Ley de Educación Superior. Y que nosotros entendemos que sus problemas se van a resolver a mediano y largo plazo. Pero también decirle a los jóvenes estudiantes que estamos dispuestos al diálogo con ellos para que construyamos soluciones armónicas, creativas y podamos salvar el calendario académico. Porque de lo contrario, ahondaríamos esta crisis fiscal que tiene la Universidad. Esperamos diálogos razonados, consensuados, que nos permitan vilumbrar esa luz al final del camino. Finalmente agradecer a toda la ciudadanía en general, a los padres de familia, por este apoyo que hemos recibido como Universidad de la Amazonia para seguir creciendo, para seguir avanzando en infraestructura, para seguir ampliando cobertura, para que la región tenga nuevos programas, tenga enfermería, tenga medicina, tenga las ingenierías. Es decir, la Universidad necesita recursos porque cada año se nos están quedando 4.000 estudiantes por fuera de la Universidad. Para eso son las soluciones que necesitamos aquí en nuestra Alma Mater que defendemos como mayor patrimonio cultural que tiene la región en la perspectiva de su desarrollo regional. «¡Toto Centro, 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 Centro de Release» Encuentra en nuestras tiendas Florencia. Morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. «¡Toto Centro, Carrera 12, Número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, Segundo Piso, Local 206-207». ¡Gracias!